Dicen que la niña tiene un amor en la calle, un amor que le atormenta, un amor que no es de nadie. Y es que el niño que ella quiere es como un bala perdida. Siempre va, siempre va con mujeres pa' abajo, siempre va con mujeres pa' abajo, siempre va con mujeres pa' arriba. Tiene tres, tiene tres, tiene seis, tiene nueve, tiene rubia morena con carbón y se pegan por él las mujeres. Y ahora llora que llora la niña, la niña llora que llora. Ahora el amor es como una ruleta, unos ganan y otros pierden. Y el amor, el amor es como una ruleta, el amor es como una ruleta, unos ganan y otros pierden. Y ahora llora que llora la niña, la niña llora que llora, ahora llora que llora la niña, la niña llora que llora. ¡Suscríbete al canal!